Este miércoles fue un día de gran movimiento en las terminales de buses en Pérez Celedón. Desde muy temprano las personas iban y venían hacia diferentes puntos de la zona sur y del país. Y es que aprovechan estos días para darse un paseo. Estoy esperando una hija mía que viene de Ciudad Colón, de Santana, de ahí. Y estoy esperándola porque viene a pasar las vacaciones aquí, ¿verdad? Entonces para que se vaya para la casa mía, ¿verdad? Y después yo vengo y la dejo. Pero estamos muy contentos. En este tiempo se viaja mucho, ¿verdad? Unos se van para allá y otros vienen para acá. ¿Usted qué? ¿Siempre pase en Semana Santa? No, no. Es que ahora voy a poner una hija en Cartago. Voy a andar, darle una vuelta. Se aprovechan estos días, ¿verdad? Sí, se aprovechan, claro. Es posible que uno ya no sirve para trabajar. Hay café, ¿sabes? Pues sí, yo vine anoche y ahorita ya me voy. ¿Por qué tan rápido? Porque yo no vivo aquí. Yo vivo en Guanacaste. Entonces ando viendo a mi exuegra. O sea, fue un viaje fugaz. Fugaz, exactamente. Y claro que sí, vieras que por eso me vine temprano porque imagínense que si me voy a esta hora, llego allá a la parada del Pulmitán, aquello está así, llenísimo. Como vieras cómo está viajando la gente para Guanacaste y para acá también porque eso está lleno. Sí, me vengo llegando en este estante, aquí a Pérez Celedón. ¿De dónde viene? De Alajuela. ¿Siempre viene en Semana Santa o en días festivos? No, ahorita tengo como tres años de no venir. Sí, señor. ¿Aprovecha la Semana Santa para darse una vueltita? Sí, sí, es que mi esposo está en vacaciones, entonces nos vinimos los dos. Claro que sí, hay que aprovechar estos días para venir a dar una vuelta aquí por donde la familia. ¿Está calentico aquí? Ajá, sí, claro, bastante. Para este jueves y viernes santo, los servicios de buses tienen algunas variantes. Las líneas de Gafeso estarán trabajando jueves y viernes con horario de domingo. Palmares San Isidro, buses cada 20 minutos jueves y viernes. Morazán El Hoyón trabajará un bus durante todo el día jueves y viernes. Lomas de Cocorí y Pavones, dos buses durante el día. Musoc, jueves, horario normal. Viernes, 7 y 30 de la mañana, 9 y 30 y 11 y 30, saliendo de San Isidro hacia San José. Habrán de tres a cuatro buses saliendo de San José hacia Pérez Celedón. Las líneas hacia la zona costera trabajarán con normalidad jueves y viernes. Tracopa, jueves normal. Y el viernes, seis buses pasarán por San Isidro del General a lo largo de todo el día. Hernández Solís, jueves con horario de domingo. Y para el viernes, la ruta arriba San Isidro, la primera a 7 y 30 de la mañana y la última a las 6 y 30 de la tarde. San Cayetano, tres horarios, el primero a las 7 y 30 de la mañana. San Ramón Norte, cuatro horarios, el primero a las 7 y 30 de la mañana. Canán, San Gerardo, tres horarios, el primero a las 7 de la mañana. Si usted quiere viajar por aire, durante el viernes santo hay un vuelo que sale de Pérez Celedón a las 1 y 40 de la tarde y saliendo del Juan Santa María hacia el Valle del General a las 2 y 10 de la tarde.